habilidad para ser hábil, potencia para ser potente, velocidad para ser veloz, resistencia para ser resistente, capacidad de ser capaz, o algo así es lo que trae Luisín Jiménez a continuación. Cuando el juego está a tu favor, tú te quedas tan tranquilo y tú no hagas ninguna movida. El Mañanero presenta el Scouting Report. Vamos a recibir a Luis Romeo Jiménez Caminero que está con nosotros. Hermano mío y esta maravilla, Dios mío. Ahorita vamos a entrevistar a Nicky Jan. Nicky Jan es familia mía. De familia tuya, le vamos a preguntar si es verdad que es el caminero. Bueno, eso entiendo yo. Es una familia de un merenguero, del merenguero. Ese es de los camineros de San Pedro de Bacurí. Vamos a preguntar. De los camineros de los españoles que vinieron. Luisín. En aquella época. Dime algo, hermano. Se remenió la mata ayer. Bueno. Bueno. Vamos a ver tu opinión de estos cambios. Para bien, para mal. Para bien, para mal. Bueno, Robertico Salcedo entra al tren gubernamental. Ya se había mencionado mucho eso. Sí, sí, sí. Pero yo voy a decir algo de Robertico. Usted puede gustarle o no, Robertico. Por el hecho de que te agrada o no. Ese es un derecho. Ahora, cuando tú evalúas a Robertico Salcedo, ¿qué tú ves de Robertico Salcedo? Un trabajador. Trabajador desde niño. Honrado. Decente. Serio. Y entonces, ¿cuál es el problema? Con buena formación. Buena formación. Preparado. Preparado. Empresario. Dejen lo que trabajen. Dejen lo que trabajen. Pero, como usted repito, todo el mundo tiene el derecho a opinar. No me gusta la designación, me gusta la designación, pero a mí me gusta evaluar la persona. Y los hechos van a hablar. Exactamente. Es bueno que sepan que él es licenciado en Administración de Empresa y licenciado en Ciencias Políticas. Y un empresario exitoso. No, aparte de lo que ya se sabe, que públicamente se sabe, para que no vayan a pasar este tipo, que a lo mejor ni terminó el bachillerato. Tú sabes que hay gente de paradis ni grande, pero bueno que sepa que él tiene formación. No llega con hambre, Poli. Formación profesional. Poli no llega con hambre, llega con un hombre que lo está riegando. Llega con un Robertico Millonario de sus películas y de sus programas. Llega con un hombre que lo está arriesgando en una vaina donde cualquiera te puede hacer un lío. Porque es bueno que la gente sepa que a ti te nombran en un cargo y cuando tú llegas no puedes votar a todo el mundo. Porque tú no puedes votar a dos mil quinientos empleados. Entonces tú llegas y hay dieciocho que te hacen un lío. Y como tú eres quien firma, el responsable eres tú. Le ha pasado a mil gente eso. Donde cualquiera coge un celular y te difama y se graba y lo sube a viral. Entonces, el Robertico lo que está riegando es un hombre de familia hecho a base de mucho trabajo. Eso es lo que está haciendo para colaborar. Pero yo me imagino ahora mismo cómo están los DM de ustedes. A mí me han mandado currículo. A mí. ¿Sí o no? Sí, a mí de ayer. ¿Por qué? ¿Sí o no, Manolo? Por la cercanía que tienen ustedes con Roberto. Perdiendo su tiempo. Perdiendo su tiempo. No me mandé nada. Ey, pa, mala, mala. Yo ni digo nada, ni hablo nada por nadie. Que haga su trabajo, lo evaluaremos después. Pero yo soy el primero que me quito. Y la gente es lo mismo. Digamos, hay que, no, que la gente entiende, este tipo de cosas, uno tiene que quitarse y dejar que la gente trabaje. Normal. Claro. Usted espere que los resultados, y después el que quiera criticar, evalúe su trabajo. Su gestión ahí. Así mismo es. Yo confío en Robertico. Está claro que sí todos. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que es un muchacho serio, trabajador, tiene principios. Que a usted le guste o no le guste, yo se lo hago respecto. Maestro, y hay un punto también, nosotros tenemos que ser coherentes, no tiene que ver con que sea Robertico, pudo haber sido otro. Yo he aportado y he alabado el hecho de que últimamente a muchos jóvenes se les ha dado la oportunidad, no solo en la política, sino también en la administración. Hay gente que dice, va a poner a fulano ahí que no tiene experiencia administrando, mi amor, pero los que han tenido experiencia son los que se han convivido en este país. Claro. Los que han tenido, pero es una realidad, igual que en la política. ¿A qué va fulano para la política? Si nunca ha hecho política, mi amor, es el que hay que entrar, porque tenemos gente con 50 años de política que se ha comido el país. Pero a Manuel Jiménez se lo dije yo, aquí desde que entró, ¿qué hizo Manuel Jiménez? Un hombre serio y de trabajo. ¿Qué hizo Manuel Jiménez desde que entró? Vendió una jipeta por gasolina, le dije, te jodiste. ¿Se lo dije aquí o no? Está llegando con una cultura de pobre. Está llegando con la cultura de pobre. A mí, yo mañana soy alcalde. ¿Sabes lo primero que yo hago? Lo primero que yo hago. He buscado una resolución con los regidores y aumentarle los sueldos al que está trabajando. Es lo primero que tú tienes que hacer. ¿Sabes por qué? Para tú conseguir un buen gerente en la administración privada, tienes que pagarle. Tienes que pagarle. Para que los empleados trabajen en la madrugada. Tú tienes que pagarle. Tú no puedes estar ahorrándote el salario de la gente. Lo que tú tienes que cuidar, el dinero del pueblo. Pero tú tienes que pagar. ¿Cómo tú? Voli mañana, alcalde, si Dios quiere. Voli mañana, alcalde, llega. Dios te oiga. Tú encuentras a un encargado de limpieza ya. ¿Cuánto te ganas? 40 mil pesos. No, tú no puedes ganar 40 mil pesos. Tú no puedes ganar 40 mil pesos porque tú lo que vas a atender es una tiendecita que tiene tu esposa al lado que se ganan 100 mil. Tienes que buscarle 90 o 100 mil pesos para que se te dedique a voli, para que se dedique a la ciudad. No pagan, hermano mío, no pagan. Y si no pagan, no van a conseguir a nadie. Es un problema de eficiencia. Manuel Jiménez es un tipo serio. Son de esa gente que no andan de que, sácame estos 100 mil pesos para mí. No, pero ¿qué pasa? Tiene una cultura de ahorro enfermiza. Tiene una cultura enfermiza. Que hay una actividad en tal, nada más manda 3 mil pesos. Nadie va. Nadie va. En un ambiente político donde ha primado el dinero. Nadie va. Tú le dices a una gente, te voy a mandar a los mameyes para que me haga un trabajo allá. ¿Cuánto es? 15 mil pesos. El tipo, tú tienes que dárselo a un obrero. Porque un ingeniero te dice a ti 15 mil pesos. Pero con 15 mil pesos ando yo aquí y la tarjeta mía que tiene 60 mil. El dinero está para invertirlo en la gente. No para ahorrar. Claro. Es para invertirlo en la gente. Y la única manera que tú consigues un personal adecuado es pagando. Claro. Pagando. Si no, va a tener que poner inexpertos. Pero hay que pedirle también resultados a la gente que tú le pagues bien. Claro. Claro. Sí, pero regularmente, regularmente, y yo creo que hay varios ejemplos en este gobierno de gente eficiente que no es el político tradicional. Claro. Sí. Son gerentes. Son gerentes. Y lo han demostrado. Y lo han demostrado. Sí. Entonces yo apuesto a la preparación. ¿Usted está preparado? Meta mano. Ustedes saben que este gobierno ha sido como sellado, como un popi gobierno. La popicracia, dice Guido. La popicracia, ¿verdad? Porque muchos hijos. Tiene un 5, Guido, y no lo quieren reconocer. ¿Eh? ¿Cinco hijos? No. ¿Cómo? Tiene un 5, Guido. Ah, bueno, que está como en 5 hijos. Mándaselo a decir. No. No, no, no. No, ustedes. Pero mandaselo a decir. No, mandaselo a decir. Pero están ahí en la encuesta. Ustedes no ven el número. No, es que no me ha llegado la encuesta. En un 5, Guido. Ok. Tienen que sentarse y hablar con él. Y ha pasado mucho eso, que a muchos jóvenes, que porque vienen de buena familia, las barras y... Pero no pregunte, espérate, espérate. A propósito de ese lado. ¿Cinco qué? Si Guido tiene un 5, ¿por qué ustedes no lo buscan? 5 por ciento. No, yo no. Yo tengo que... No, no, hablo del partido. No. ¿Por qué la 10 están mandando por ese 5? No, porque Guido es de ahí. Ahora mismo un 15, bueno. ¿Cuántos son 5? Pero él le encuentra y dicen que a los perremeditos tú le preguntas. ¿Qué perre? De cada 100 gente, un 5 por ciento, 5 personas. Cuando tú le preguntas, ¿tú votarías por Guido? Te dice que sí. No, porque está encojonado. Exacto. Bueno, pero... Porque está encojonado por el gobierno. Pero eso según la pregunta, Boli. Boli, tú sabes lo que un 5 por ciento. El PRD no tiene 5 por ciento. A nivel nacional. Dime esto. Guillermo Moreno. Guillermo... Guillermo... No ha llegado a 2. No ha sacado un 5 nunca. El bis, el bis, el bis, el bis, el bis, que le dieron la lotería y 60 decretos, tiene un 1 y medio. Maestro, que lo que le digo a Boli es que muchas veces los números salen según la pregunta. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú preguntarle a 100 gente por quién tú votarías en el PRM, que preguntarle a 100 gente tú votarías por Guido. ¿Estoy encojonado? Claro, porque hay un mal... Según la pregunta. ¿Él está con lo encojonado? Me imagino que él se refiere un 5 a lo interno del partido. A lo interno, claro. ¿Pero un 5 o qué? Pero que es que son... Él tiene un 5, yo no lo dudo. Es la encuesta que hacen aquí en RCC que lo dicen, no soy yo. Guido tiene un 5 en el PRD de amigo de él. Que el día de las elecciones voten por él, es otra vaina. Guido tiene empleo. Él tiene un 5 a Céfalo. ¿Pero Guido tiene empleo? Dice la encuesta de RCC, me diría, no, yo, no fui yo que lo dije. Pero... No fui yo. Pero por cierto, Luisín, ¿en qué está el BIS? El BIS llegó, hizo una alianza con el gobierno, ¿no fue? El BIS está con un Leónel Fernández. Dime. Ya tú sabes. Dime. No, pero ha sido coherente. Dime. Sí, el Gordo ha sido coherente. Ese es su patrón, Leónel. Su hermano, su amigo. Además, ahí aparecen... Oye bien, la Fuerza del Pueblo tiene vacantes para diputados. Todas. Senadores, todas. Todas. Está cómodo ahí. Voy a traer a Guido yo. A mí ya yo. Es bueno, Guido. Intelectual sólido. Sí. Lo que pasa es que Guido tiene... Lo va a traer de nuevo, traerlo mañana. Guido tiene un espíritu... Esto no viene mal. Guido tiene un espíritu de oposición. No, Guido, mi hermano. Como mucho perre de esta. Yo lo quiero a Guido muchísimo. Explícame el... Guido tiene un espíritu de oposición. Se pasan la vida entera por llegar al gobierno. Desde que llegan, tienen que ser oposición. Guido es como el... Faride, la más guapa en oposición. ¿Cómo es? Faride. Cuidado. Después enfrentarlo. Exacto. ¿Él le gusta a Faride? Este es el guaupa. Faride es su amiga. Es que él sabe que le conviene a Oparo. Yo quiero que vaya Manuel. ¿Qué? ¿De aquel lado? Sí, sí, Manuel. ¿Por qué tú quieres que sea Manuel? Manuel debe ser el candidato del PRM. No, pero el PRM tiene más candidatos. ¿Por qué tú quieres que sea Manuel? Dame un dato. Cuidado. Manuel o el candidato del PRM o el candidato de la Fuerza del Pueblo. Ay, gran poder. No es del PRM. Oye, si lo quitan para poner otro, se va para la Fuerza del Pueblo y se lleva a su alcaldía. Y pierde como quiera. Yo no sé. Yo lo que sé es que se lleva dos mil empleos para la Fuerza del Pueblo. Se lleva dos mil empleos para la Fuerza del Pueblo. Es que ya hay muchos de la Fuerza del Pueblo que están nombrados en el ayuntamiento. ¿Qué él va a hacer? Luisín, el problema del PRMita. Son tu primo, acuérdate. Es que no están nombrados en el ayuntamiento. El problema del PRMita es que ni Vertico, ni Carlos de Jesús, ni los diputados no tienen participación en el ayuntamiento. ¿Y entonces? Entonces ya Manuel tiene entre ex-PLDita, gente de la Fuerza del Pueblo y gente de los Estados Unidos ya están en el ayuntamiento. Manuel se va del PRM y no hace nada. Se jodió entonces. Ya van dos veces que concluyo que se jodió. La alcaldía regresará al PLD. Ya, eso es cierto. Si es para bien que así sea. Bueno, sí. Si es para bien. Óyeme esto, óyeme esto. Pero vamos sin miedo. Si vamos, vamos. ¿Cómo es sin miedo? No, es verdad. Pero ¿cómo sin miedo? Si vamos, vamos. Pero ven acá, el que tiene dos de frente tiene que entender que esto no es un tema partidario para nosotros. El colmo sea que Bolívar se lancia a candidato a diputado. Así sea por el partido de la lengua afuera. Y los que estamos aquí sentados, nos lo apoyemos. Por el que estamos aquí sentados, nos lo apoyemos. Por el que estamos aquí sentados, nos lo apoyemos. Pero... Por el que estamos aquí sentados, nos lo apoyemos. Por el de la lengua afuera, nos voy a todo. ¿Qué? Es más, yo lo que voy a hacer unas cosas. Dale, Lucía. Yo voy a pirar alcalde por el PRM. Cuidado. Pa' tú y yo ir de frente y llegar a un acuerdo. Y negociar. Negociar. ¿Cómo es? ¿Este está acostumbrado a esto? ¿Este está haciendo esto? ¿Este hace un truquero? ¿Cómo es que se hacen los acuerdos? Cálmate, cálmate. Nosotros no vamos a conciliar contigo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a conciliar contigo. Dale agua, Manolo, dale agua. Respeta el Estado. ¿Cómo es que se hacen los acuerdos? Atención, dominicano, para que ustedes entiendan cómo funciona la política dominicana. No, no. Dos goceadores que son amigos. Sí, claro. Le toca pelear por un centro mundial. Sí, sí. Pero son amigos. Pelítalo. Son incluso mexicanos los dos. Por ejemplo. Algo así, sí. Y le toca. Hay uno que gana tres millones de dólares por la pelea. Y hay otro que le dan veinte. Exacto. El que gana tres millones de dólares lo llama la noche antes. Le dice, líder, tú vas a ganar veinte, gane o pierda. Yo voy a ganar tres, gane o pierda. Sácame cinco de los veinte tuyos. Y una cosita. Y a nosotros. Entonces yo voy a hacer un pacto contigo. Es más, me voy a lanzar mañana. No, no, no. Espérate, Luis. Espérate, no, bro. Pero no hablen eso públicamente. No, no. Lo vamos a hablar públicamente. Esposo público. Yo me voy a lanzar. Esposo público. Me voy a lanzar, alcalde. Política transparente. No te queremos. Me voy una interna con Manuel. Le gana. Va forzado. Va forzado. Va forzado. Sí, porque Luis tiene la astucia. Y a menudo. ¿Qué pasa? Tú marca más que Manuel. Tú marca más que Manuel. Ok, ya tengo tu apoyo y tú el mío. Ya. Ya tengo tu apoyo. Tú vas por el PLD y yo voy por el PRM. Ok. ¿Cuál es el acuerdo tuyo y mío? ¿Cuál es? 200 empleos. ¿Cómo 200 empleos, Luis? ¿Y eso sea así? Van a librar. Búscalo. Ustedes van a librar. Vamos a librar en el libre. Van a librar como los imitadores. No, vamos a librar. No es económico. Tantas direcciones. No, económico no. No, económico no. Económico no, porque no es asaltar esa vaina que vamos. No, tantas direcciones. Exacto. 200 empleos, entre los cuales hay 25 élites. Exacto. Eso va a permitir que si tú me ganas, si tú me ganas, que es lo más probable, entonces yo tengo 200 empleos para los muchachos que andaban conmigo. Claro, claro. Ampare su grupo. ¿Te gusta? ¿Eso no le conviene a Bolívar? ¿Quién me recuerda a Maratón? ¿No te conviene? Dime si te gusta. ¿No te conviene? La asesora, la asesora. Esas son decisiones que la toma mi partido. Yo no estoy en capacidad de negociar. No, no, no. Deja que apague esta cámara. Además, nosotros no negociamos con terroristas. Deja que apague esta cámara. No me hable. No me hable de ella negociar con Danilo, que me ha engañado dos veces. No, no, no. Tienes que juntarte con Vichara primero. Vichara, que es un hombre de ser decente. Una estrella. Un estrella, un intelectual. Muy bueno. Una gran persona. Danilo me ha jodido dos veces. No, no, no. ¿Cómo haces, maestro? ¿Quién? Danilo, ¿cómo haces? Te abraza y te dice, tú eres candidato, me voy a que tú dale espalda. No, porque... Te parte con otro. Te manda cuatro. Cuidado. Lo agite, lo agite. Yo me recuerdo amar Anthony y Leo Dan. ¿Qué más tú tienes? No, vamos a concluir este acuerdo. Vamos a concluir este acuerdo. Eso no va a tumbar eso. Lo primero que yo... Espérate. Lo primero es que a partir de hoy le voy a entrar a Luis Alberto. No, no, no. Esa es parte del acuerdo. No, no, no. De frente. No, yo no puedo permitir que tú... Es bueno, Luis Alberto. Es un hombre muy decente, de familia, un buen gerente. Pero este no es su momento, el momento de Boli. El momento del PLD. Eh, o sea, tú estás muy... De esa vaina. Sí, yo... No, es que... Estás muy diplomático. Es que Boli es romántico. No, yo soy romántico. Es para que no lo malo. Es el momento del PLD. Es la que vaya así. Boli, yo te admiro. No, el momento del PLD, Luisín, es verdad. Sí, es verdad. Boli, ¿cómo tú sigas? A él le ha funcionado así. Boli, ¿cómo tú sigas un partido que no es de empleo? Que, bueno, pues deja que lleguemos. Ajá. Cuando... No, Boli, ya estaban, estaban ya. Cuando el PLD recupere la alcaldía... Mira que el salvaje como saca el azúcar. Oye, bien. Con otra tacita. Oye, bien, oye, bien. Que eso sí te lo voy a prometer. Y ya te lo... Dale. Cuando el PLD recupere la alcaldía, vamos a desarrollar un programa de escuelas de arte. Ey. Encabezada por Manolo Su. ¡Guau! Yo, como alcalde del PRM, prometo, yo, como alcalde del PRM, prometo desarrollar un programa de arte encabezado por el Agüero. Ay. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora. ¿Tú me estás dividiendo la vaina? Yo dividiéndolo. Y yo entiendo... ¿Tú me estás dividiendo la vaina? No. Para que el deporte y la salud... Aprobado. Aprobado. En la alcaldía del PLD, tú vas a tener encargado el parque. ¿Qué va a tener ese loco? Vamos a ver. Ey, ey, llévate de mí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Con quién te vas tú? ¿Con quién te vas tú? Va a ser de zumba, él va a dar en los parques. ¿Con quién te vas a dar en los parques? ¿Yo que te estoy dando un parque? ¿O Luisín, que no quiere que tú bailes zumba? Luisín, que te va a poner dinero desde la campaña. No es un mollero, hablando de zumba. Exacto. ¿Por qué hace fuerza y a cargar vaina? A él le gusta. El hecho mollero es así en la zumba. Sí, sí. ¿A cómo va a llegar a tu zumba? Sí. Isaura Tavera. No, me voy contigo ni mi nombre. ¿Se queda conmigo? Yo me voy con Boli. ¿Se queda conmigo? Contigo, contigo invítame una champañita, con él yo trabajo. Espérate, espérate. Cuatro por ciento. Espera. ¿De qué? De las alcaldías, que es para juventud, educación y igualdad de género. En las manos del Estado. Pero espérate, espérate. Llévate a Juan Esteban para que te lleve un dos por uno. Ese champú y acondicionador. Llévate. ¿Cómo así? Mira, Juan Esteban, es el más completo de este grupo. Ok, ¿qué va a ser? Inclusión, maestro, inclusión. No, pero... Lávides enreda. Pero yo tengo un dato, yo tengo un dato, porque el maestro también se va a hacer una composición de cultura. Oye, me van a hacer ustedes a pirar, alcalde. No. Ah, pero tú me estás haciendo daño. No, no, no. Me estás dividiendo aquí, maestro. Pero una pregunta, que Bolli propone... ¿Verdad me llevas en el agüero? Exacto. No, pero déjame darle este dato, Manolo, que no lo tiene. Bolli propone un trabajo de cultura... Sistema de escuelas. Exacto, cuando él llega a la alcaldía. Pero quizá Manolo sabe que usted tiene un sistema para promover la cultura que va a ser boroneando desde ahora. De diámetro. Tú necesitas hoy, hoy, yo te resuelvo. Sigo con Bolli. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Ahí está. ¿De cuándo tú estás hablando, Manuel? ¡Te conozco! ¡Te conozco! Ve diciendo cantidades, Manolo. Si te pones 300, si le hiciste pones 300 a la mano. ¡Hoy! Eres tú, porque estás justo para el otro lado. Sí, digo, fíjole, Bolli. ¿Y si te pones 2 y medio, 2 y medio? Hoy, hoy, hoy. 4 mil dólares le puedo dar hoy. Hoy. Que no ando con dinero. Yo se lo guardo, yo se lo guardo. Yo se lo guardo. Hasta el final, Bolli. Bueno, yo pongo 1 mil dólares, vamos a ponerle 5. Vamos a conseguir más. Ok, parte de mi proyecto. Ya me metí en eso. Ya te metí. Ya. Parte de mi proyecto son 22 lugares para emprender jóvenes, para darle charla y orientación en la provincia entera. Charla y orientación. Charla de orientación. La mía te supera. Dale. Porque la de nosotros es otorgarle capital semilla a los emprendedores, porque Charla y idea tienen todito ya. Le darle dinero para que con ese dinero hagan su emprendimiento. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es ir como joven emprendedor para que tú me des algo. ¿Cómo joven? Arrándate más. Óyeme esto. Óyeme esto, óyeme esto. Sigue insistiendo la gente. ¿Qué pasó? En que la disciplina vence el talento. Por última vez voy a hablar de esto. Por favor. Por última vez. No insistan en esa teoría de que la disciplina vence al talento. Naguero. Señor. ¿Usted conoce a alguien que le hayan dado un contrato millonario por disciplinado? No. Es por talentoso. Es por talentoso. ¿Usted conoce a alguien que haya vendido 5 millones en streaming por disciplinado? ¿Usted conoce a alguien que factura en YouTube por disciplinado? ¿Usted conoce a alguien que haya dado 60 honrones en grande liga por disciplinado? Entonces, oigan bien, no lo repitan eso. Lo que tiene la disciplina es que es el complemento ideal al talento. Así es. Pero lo primero que te ven es el talento. ¿Cuánta gente tú has nombrado aquí por disciplinado? ¿Se mantienen por disciplinado? Se mantienen por disciplinado, pero su llegada viene por una luz de talento. Los contratos no llegan por disciplina, pero se pierden por indisciplina. Claro. Eso es lo que él dice. Eso es lo que yo te digo. Es el complemento. Ahora yo te... Ustedes están aquí todos por talento. Claro. Se mantienen por la disciplina. Y se van los que son premios de la disciplina. Aquí no premio la disciplina. Aquí la premio. Es que lo que tú quieres es una estatua. Una pregunta. Esa es la realidad. Inmediatamente a ti te llevan a un casting. Ellos no saben si tú eres disciplinado o no. Ah, no. Jamás. Lo que te ven es el talento. Y para comenzar a hablar contigo, tienes que tener talento. Si no, inmediatamente te rechazan. Sí, totalmente. Si es un casting de cantante. Si no tiene voz, usted puede levantarse a las cuatro de la mañana. Si es un casting de... ¿Cómo se llama? De béisbol. Un tryout. Un tryout. Si usted no tiene swing y no tiene condiciones en hueso largo, como esa gente andan buscando, usted ni lo prueban. Usted no le puede decir a una gente, a la hora de irte, cuando te dan tu carta que te despachan, pues yo soy disciplinado. No, mi amor, que es que tú no le das la bola. Tú puedes ser todo lo disciplinado que tú quieras. Maestro, si usted lo ve bien, que ya cuando tú logras que es difícil encontrar gente con talento disciplinado, usted se le premia. Como ustedes. Claro. ¿Qué es lo que quieren? Mi amor, tú le estás preguntando a él. ¿Cómo es lo que tú quieres? ¿Cómo es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya es de la corriente de Luís Ija. Es un edificio. Es un edificio. No, 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 de la corriente mía. Él va a comprar una escopeta ahora para tracarte. Es el jefe. ¿De qué? Del sector estero. Del proyecto de arte. ¿Cómo debe ser? Boli, tú te imaginas tú y yo y que de frente. Ay, 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 ay. Haceme un pacto. ¡Te rompemos nosotros! ¡Te rompemos! No me llevan de Danilo a mí otra vez. Tú tienes que venir para el PLD, los primos. Que te estamos esperando. Yo me fui del PLD. Pero ven acá. en el gobierno ven acá el PLD está cerrado está cerrado te vas a guardar un avión una invitación pública cuñazo el sagrado va para adelante yo me fui del PLD en el gobierno levanta la mano pero que yo me fui del PLD repite el lema del partido servir para el partido para servir al pueblo no 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 déjalo ahí en el PLD yo no vuelvo tú tienes la puerta abierta en el PLD y Santo Domingo necesita de todos de todos necesita de todos boli vamos a hacer una vaina vamos a hacer una cosa no me hable de ella de Danilo yo tengo que ir donde él y Margarita hablé con ella ayer le mandó salud mira me dijo que disfruta a Manolo ayer hablé con Margarita Margarita mi madrina mi madrina de agua quiero que me bauticen el agua Enrique yo desnudito después que te la comió mi hija desnudito pero venga dile a Ozuna dile a Ozuna lo que te dijo Margarita dile a Ozuna que lo disfruto mucho claro mi madrina mi respeto dile a Margo que no se lo perdono de Chayán a Ozuna perdón de Chayán a Ozuna madrina Margarita mi respeto mi respeto mi cariño y admiración de siempre para usted de forma incondicional Margarita cariño para ti te quiere mucho Luisín ahí está doña Margo le tengo unos videos de Manolo acabándola nunca nunca siempre le quería desde niño no para que no me dejaban vela no tú no puedes ¿de quién es el el que abre el report de hoy? de la alcaldesa Carolina Mejía ay cuánta clase copadre de familia muy simpática muy simpática son acciones del momento de familia y he trabajado muy de la mano con los bomberos excelente fue uno él con ella no 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 con todo es mía es mía tengo que felicitarla porque el domingo a Carolina sí a Carolina y la gestión que está haciendo con el parque Mirador tengo que felicitarla yo quiero observar por ahí estuve ahí con mi familia los arisas se reunieron una actividad muy bonita caminando caminando baños limpios personal en los baños seguridad la seguridad áreas determinadas aquí beibola aquí fulano aquí fulano aquí fulano entonces la ciudad los gerentes de ciudades las alcaldesas los alcaldes tienen que gestionar los espacios públicos tú eres un hombre noble no pero ven acá tú eres grande yo apoto a ti por el parque del este voy a retirar mi candidatura para apoyarte a ti es una nobleza tuya tú la has lanzado tú la has lanzado retírala retírala pero que poco ímpetu si te enseño el último número pero negociamos el 75% yo lancé mi candidatura ayúdame para yo retirarla tengo como media hora en la última encuesta el 75% del que votó por Manuel no vuelve a votar por él ese no es el caso de Carolina Carolina Mejía firmada como pitcher y Leffield tenía buen brazo tenía buen brazo tenía buen brazo de estirpe también desde las ligas menores se le ve esa estampa porque tiene un caché la mujer que le quedaba más linda la mascarilla que yo recuerdo la mascarilla negra salió cuando nada más eran azules y se puso hay una diseñadora dominicana que se llama Oriette Domenech si la conozco hermosa la niña hizo una unas cuando se usaban la vaina la capa la capa de COVID hizo un diseño y Carolina se la ponía y una bota la vaina hermosa además Carolina le gusta a ella al lugar de los hechos siendo una mujer trabajadora es trabajadora hija de un salón de la fama hija de un salón de la fama heredó ¿sabes lo que heredó? el más querido heredó el carisma de Hipólito yo conocí a Hipólito por ti claro y me llevaste al palacio y conocí a Hipólito tremenda persona y después fui allá al congreso y me boció a comer solo iba votando el golpe también claro te bocé a cualquier cosa el día que mi padre murió Hipólito hizo acto de presencia no se me olvida eso ¿qué le pasó a don Romeo? ¿qué le pasó? oye me sentí es que es un hombre especial Hipólito es un hombre especial Carolina es encargada de la limpieza y acondicionamiento del play por primera vez no hay deudas en la alcaldía si compra guante lo paga si compra bate lo paga si compra pelota la paga desde Leffield inspección a los trabajos de remozamiento de 125 parques mi hermano Carolina lo que te digo lo espacio público hermano recuerden que Carolina como lanzadora de la alcaldía cuando tiró su primer lanzamiento estaba la pandemia o sea que hay que calcular los problemas con los que ella se enfrentó nació probada como gerente para que lo sepas se bajó de tú a tú con un peligroso jugador que se llama Duquesa y lo ha vencido que la gente no sabe los problemas que tiene ¿estás viendo cómo está Duquesa últimamente? Duquesa bien como lanzador se ganó la confianza de los empresarios porque siempre cuida los recursos de la alcaldía Carolina el que le pone la mano a los malhechos ella se vira para primero y le hace agua no coge esa así es que pichó cuatro veces frente a los plásticos y lo venció tiene un programa para recoger los plásticos para cuidar el medio ambiente pero ¿qué pasa? veo a un joven calentando en el bullpen claro de ese lado sí veo un joven calentando sí calentando que tiene una buena nueve del mismo equipo de Carolina pero estoy viéndolo yo como escucha le veo que el muchacho tiene slider tiene curva tiene bolas rápidas ay pero mira quién es quién Juan de Jesús Garrigó el hijo ay una recta 98 millas prepárense que se viene por ahí güey güey güey